Cuando te vi al entrar ahí A esa fiesta Ahí sentí que me captaba tu mirar Sin pensar lo que podían negarlo Te hice una seña Que anduvieras hacia mí Que vivieras hacia mí Para bailar Sentí un placer Solo de ver Que te acercabas Te di la mano Y al compás Yo te abracé Te pregunté No sé ni qué Pasando el rato Mientras bailando en la mejilla Te besé Y así bailamos los dos La noche entera Qué suerte verte ahí Y a través de una seña Me enamoré de ti Sentí un placer Solo de ver Solo de ver Que te acercabas Te di la mano Te di la mano Y al compás Yo te abracé Te pregunté Te pregunté Te pregunté No sé ni qué Pasando el rato Mientras bailando Mientras bailando en la mejilla Te besé Y así bailamos los dos La noche entera Qué suerte Qué suerte verte ahí Y a través de una seña Me enamoré de ti A través de una seña Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti